De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y salverán todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vivió al fingiendo, tarde comprobé que la ilusión se destrozó queriendo, pobre amor, que está sufriendo la amargura más que más. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo, tengo miedo que se vuelva a repetir. La comedia que me ha hundido en el sufrir, todo lo que di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera de cualquier manera, soportando ofrendas y al final de cuentas me quedé sin ver. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo, tengo miedo que se vuelva a repetir. La comedia que me ha hundido en el sufrir, todo lo que di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera de cualquier manera, soportando ofrendas y al final de cuentas me quedé sin ver.